Creo que el Bayern Múnich tiene un grandísimo equipo, tiene muy buenos jugadores que lo demostró este año ganándolo todo y la llegada de Guardiola creo que lo va a ser más fuerte todavía. Ganar la Champions siempre es difícil, pero como cada año cuando empieza el año nuestro objetivo es luchar por todo, intentar de conseguirla y eso vamos a hacer. La llegada de Neymar a Barcelona creo que es muy buena, es un grandísimo jugador, creo que va a aportar muchísimo al Barcelona y ojalá pueda seguir haciendo en Barcelona lo que venía haciendo en Brasil. Alemania siempre tuvo un grandísimo equipo, fue una referencia mundial a nivel de selección y como dije antes, ganar la Champions es muy complicado para todo, pero es verdad que este año los equipos alemanes tuvieron un gran año. Creo que la Liga Española va a ser difícil como es todos los años, que competimos contra muy buenos equipos como el Real Madrid que es Ivoque, tiene grandísimos jugadores, que se fue un grandísimo técnico, pero vino otro como Angelotti que es muy bueno y creo que a Mourinho de Chelsea le va a ir bien también porque es un gran entrenador. Gracias.